¡Vamos, Trula! Había una vez, comenzaba el cuento aquel De este hombre y esa mujer Que se enamoraron sin saber ni cómo fue Todo sucedió Una noche de descontrol El culpable sería el alcohol Pero que al final de cuentas En la cama terminó Solo algo ella pidió Que esto quede entre nosotros dos Que no pase nada más De lo que pasó Pero no se puede luchar Contra la adversidad Si el sexo y la pasión Le ganó el amor No fue culpa mía Que me abrazara Que al besarme se ilusionara No fue culpa mía Que de mí ella se enamorara No fue culpa mía Que al cerrar sus ojos me soñaría Día tras día No fue culpa mía No Fue culpa del amor Solo algo ella pidió Que esto quede entre nosotros dos Que no pase nada más De lo que pasó De lo que pasó Pero no se puede luchar Contra la adversidad Contra la adversidad Si el sexo y la pasión Le ganó el amor No fue culpa mía No fue culpa mía Que me abrazara Que al besarme se ilusionara No fue culpa mía Que de mí ella se enamorara No fue culpa mía Que al cerrar sus ojos me soñaría Día tras día No fue culpa mía No fue culpa mía No fue culpa mía Que me abrazara Y que al besarme se ilusionara No fue culpa mía Que de mí ella se enamorara No fue culpa mía Que al cerrar sus ojos me soñaría Día tras día No fue culpa mía No Fue culpa del amor Por culpa mía Un, dos, tres Música La 21 Y de acuerdo a la gente de Mendoza, la gente del norte, la gente del sur, de todo el país ¿Cómo hago, compañero, para decirle que no he podido olvidarla? Que por más que lo intente, su recuerdo siempre anda en mi mente Que no puedo pasar si quiero un día cerrar la ciencia desde lejos Que siempre quisiera duerme y sonreír y quieras conmigo Yo sé que me falta su amor tal vez porque a mi otra ilusión me sonreía Y no pensé que si ya en mi vida se me acabaría el mundo Yo sé que estás arrepentido y duele, pero ya no eres nada en su vida Ella encontró por qué decir que el abuso es un absurdo No es fácil para mí, por eso quiero hablarle Siempre necesito rogarle que regrese mi vida Inténtalo No, 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 es que no quiero hacerlo Si por dejar tus sueños me cauce mi herida A ver, a ver, a ver ¡Fuerte, vamos! Hacemos la vuelta A ver Una mano pa' arriba ¡Fuerte, vamos! 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 Yo no estoy nada bien, te vi con él y lo estabas lesando No sé por qué me llamó, destrozada, llorando, pidiendo, rogando, queriendo volver Como loco esperé, confié, me engañé y a ti no te importé, te burlaste en mi cara Una vez más me emborraché por ti, una vez más mi corazón yo te entregué La culpa es tuya, si estoy aquí parado en medio de la duda Déjame aquí sufriendo, ya no quiero ayuda, yo fui un inocente por creerte más Que aún me amabas y ahora escapas, la droga de amor que una vez sentías Un día era yo el amor de tu vida y ahora soy quien, ahora soy quien Ahora soy pasado para ti Aún sigo en el hogar, ahogado en esta pena, enciendo otro cigarro Yo no estoy nada bien, desvelo en esta mesa este trago amargo No sé por qué me llamó, destrozada, llorando, pidiendo, rogando, queriendo volver Como loco esperé, confié, me engañé y a ti no te importé, te burlaste en mi cara Una vez más me emborraché por ti, una vez más mi corazón yo te entregué La culpa es tuya, si estoy aquí parado en medio de la duda Déjame aquí sufriendo, ya no quiero ayuda, yo fui un inocente por creerte más Que aún me amabas y ahora escapas, la droga de amor que una vez sentías Un día era yo el amor de tu vida y ahora soy quien, ahora soy quien Ahora soy quien, ahora soy pasado para ti La culpa es tuya, si estoy aquí parado en medio de la duda Déjame aquí sufriendo, ya no quiero ayuda, yo fui un inocente por creerte más Y ahora me amabas y ahora escapas, la droga de amor que una vez sentías Un día era yo el amor de tu vida y ahora soy quien, ahora soy quien Ahora soy quien, ahora soy un pasado para ti Voy a reír, voy a bailar Voy a reír, voy a gozar Voy a reír, voy a gozar A veces llega la lluvia Para limpiar las heridas A veces solo una gota Puede vencer la sequía ¿Y para qué llorar? ¿Para qué? Si duele una pena Se olvida ¿Y para qué? Sufrir ¿Para qué? Si así es la vida Hay que vivirla Voy a reír, voy a bailar Vivir, vivir La 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 Voy a reír, voy a gozar Vivir, vivir La 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 Voy a reír, Argentina ¡Voy a reír, Argentina! ¡Vale! 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 Ven y voy a gozar Vivir mi vida La, 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 la Como me gusta Es cruda Pero bien cruda Otra vez Voy tras las heridas Que tiene tu amor Quiero que sientas Un poquito del dolor Que me causó Tu traición Da la cara Si envenenaste mi alma Estoy repleto De rabia Y de rencor No puedo faltar Que muero por ser Tu karma Y pagarás Cada una de las lágrimas Que derramé por ti ¿Quién carajo sos Para hacerme infeliz? Yo te haré sufrir Lo prometí Y la verdad Que ni el maldito alcohol Te hará olvidar Jamás Todo el mal Que yo te deslera En la vida Todo vuelve Y yo seré Tu karma Lamentarás Lamentarás Cada una de las que me hiciste a mí Cada mentira Con un puñal que se clavó Muy dentro del corazón No me odies Lo mío no es venganza Es solo la ley natural De causa y efecto Lo quieres o no Yo soy tu karma Y pagarás Cada una de las lágrimas Que derramé por ti ¿Quién carajo sos Para hacerme infeliz? Yo te haré sufrir Lo prometí Y la verdad Que ni el maldito alcohol Te hará olvidar jamás Todo el mal Que yo te deshieré En la vida Todo vuelve Y yo seré Tu karma Y pagarás Cada una de las lágrimas Cada una de las lágrimas Que derramé por ti ¿Quién carajo sos Para hacerme infeliz? Yo te haré sufrir Lo prometí Y la verdad Que ni el maldito alcohol Te hará olvidar jamás Todo el mal Que yo te deshieré En la vida Todo vuelve Y yo seré Tu karma Oye amor Lo mío no es venganza Pero Pero yo seré Tu karma Llegó la nena Llegó el bongón El chocolate Es su sabor Llegó la nena Llegó el bongón El chocolate Es su sabor Llegó mi nena Llegó el bongón El chocolate Llegó el bongón De su sabor Llegó la nena Llegó el bongón De chocolate Es su sabor Llegó la nena Llegó el bongón De chocolate Es su sabor Vamos che vamos que seguimos de fiesta en estos 30 años Arriba Arriba Tú no sabes cómo vuelve Mujer Oye Mujer 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 Pero yo Quién se quedó con el intento de hacerte feliz Que no fue falta de amor Que son corazón con su derrota Lo que termina nuestra historia Y me duele Porque te juro que soñé contigo eternamente Y hoy se muere Con ese año mi corazón Y fue mi buena suerte Y me duele Porque no falló el amor Lo que me faltó fue suerte Y tiempo para demostrarte Que con a mí eres lo más importante Pero a veces es así Aunque pongas vos delante mi corazón Hoy he perdido un gran amor Porque el destino no ayudó Y eso duele Y me duele Y me duele Dale mambo Vamos Oye Te digo Que con los metales Y la banda Se baila Solo déjate llevar Para que la alegría entre en tu cuerpo Para Córdoba Por aquí para toda mi familia Y toda la gente Que no volveré Para que el reloj no le pasen las horas Son risas Son risas por fuera Aunque por dentro lloras No voy a quedarme Y tú te vas a ir Que más te puedo decir Si el primer amor durará para siempre Sobrarán recuerdos Nos faltará Dejas una historia En mí por escribir En mí por escribir Si yo te quiero Te quiero Te quiero Por tu culpa Pedrero Me duele de más ¿Dónde guardar este amor Si tú te vas? Si no es mentira Que te echo De menos Si yo no te echo De menos Te extraño De más Y aunque sé muy bien Que tú no volverás ¿Cómo pretendo No echaré Te de menos Si te amé De más Pero lo que más me duele Es quedar segundo Si te vi primero Entregarlo todo Y quedarme con cero Por eso Es un mal aniversario A un amor Que siempre será pasajero Si yo te quiero Te quiero Te quiero Y por tu culpa Pedrero Me duele de más ¿Dónde guardar este amor Si tú te vas? Si no es mentira Que te echo De menos Si yo no te echo De menos Te extraño De más Y aunque sé muy bien Que tú no volverás ¿Cómo pretendo No echarte De menos Si te amé De más No te has ido Y yo te extraño De más Yo no te olvidaré Jamás Yo no te olvidaré Jamás Júrame Que volverás Si yo te quiero Te quiero Te quiero Por tu culpa Pedrero Me duele de más ¿Dónde guardar este amor Si tú te vas? Si no es mentira Que te echo De menos Si yo no te echo De menos Te extraño De más Y aunque sé muy bien Que tú no volverás Y aunque yo sé Que todas Las historias Tienen Su final Ya no me pidas Que de ti Me olvide Que no estoy Capaz ¿Cómo pretendo No echarte De menos Si te amé De más ¿Cómo pretendo No echarte De menos Si te amé De más Yo te debo Tanto 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 amor Y ahora te he regalado Mi resignación Sé que tú me amaste Yo puedo sentirlo Quiero descansar En tu perdón Voy a hacer de cuenta Que nunca te fuiste Y ha sido mi viaje Y nada más Y con tu recuerdo Cuando esté muy triste Te haré compañía A mi soledad Vamos, 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 vamos Quiero que en mi ausencia Se agrandezaras Con las que tú puedas ser Óyemelo bien Ese vuelo largo De tantas escalas Que en alguna Te puedas perder Yo a que te da nada Voy a hablar de todo Buscar a mi modo Continuar Y hasta que los años Cierren mi memoria No me dejaré de preguntar Donde se me ha escondido El sol que mi jardín olvidó Y el alma Me marchito Oh, no, no, no Y el alma Me marchito Dale Pa' que tú bailes Pa' que tú bailes más Abril Oye, mira Sin cariño Y sin comprensión Tú eso no Si es que yo no sé Qué voy a hacer Si es que yo no sé Qué va a pasar Mamá Se me escapa el sentimiento Yo no sé Qué voy a hacer Mi corazón Está sediento Mujer Mujer Arriba Oye amor Él prepara su vaquero nuevo Sus botas texanas Para ir a bailar La camisa Y un pañuelo nuevo Con la por su madre Se lo regaló Muy lleno de vida Él sabe a bailar Quería a su novia La pasaba Buscar Agarrado De mano Se va No se ve Pero no se esperaba No le había de pasar Son las cintas de la mañana El fin a la noche Se van a descansar De resumen Por el camino Escucha un disparo Y el gran asesinador La noche nerviosa No sabe qué hablar Esa agonía Se quiso adorar Pasamos semanas Pero esos cien años Todavía no se sabe ¿Quién fue el criminal? ¿Dónde está? ¿A dónde está? Aquel chico del baile Que su madre lo espera Y él está ahí tirado en la calle ¿Dónde está? ¿A dónde está? Aquel chico del baile Que su pobre a lo llora Y él está Y de la calle Bueno, bueno Ahí le da lo pulpo Ahí le da lo pulpo Sígale, que sígale, que sígale Que sígale, que sígale Que sígale, que sígale Que sígale, que sígale Que va, que va, que va, que va Que va Escucha este temazo Es un temazo Oye, Enrique Bájala, que suerte Báilalo, báilalo Báilalo, báilalo Ella se fue Y me dejó Y se olvidó Que la quería Ella mintió Y me engañó Pues se pensó Que le creía Que le creía Y se olvidó Yo solo quedé No sé qué hacer Con su recuerdo No quiero pensar Que por otro amor Me haga llorar Sufrir de nuevo Sufrir de nuevo Y se mató Se llevó mi amor Se llevó mi piel Me dejó la ayer Y se fue con él Y se atardece Hoy mi vida es Y se mató Se llevó mi amor Se llevó mi piel Me dejó la ayer Y se fue con él Y se atardece Hoy mi vida es Levantando la palma en casa Levantando la palma en casa Levantando la palma en casa Escuché este temazo, papá Adiós Que te mazo, papá Que te mazo, que te mazo, papá Yo käyío, espérate Okay, yo soy Y sus caricias, su mirada, no se te comparan con nada Infiel, solamente infiel cuando te engañaba Sienta ahora este amor que a muchos te dudaba Para entregarte a otros cuentos el calor de tu desierto Mi corazón ya no quiere existir, mi corazón ya no quiere seguir Con esa mentira, con esa mentira Mi corazón ya no quiere vivir, mi corazón ya no quiere seguir Con esa mentira, con esa mentira Mi corazón ya no quiere vivir, mi corazón ya no quiere seguir Levantamos la palma, levantamos la palma, levantamos la palma Felicumple, chula Chube No sigas hablando Que todo es mentira Me estás engañando Al otro en tu vida No quieres llorar No te importa nada No tienes conciencia Los niños llorando Y tú ni te enteras Mi corazón ya no quiere seguir Siga bailando, sigala bailando, sigala bailando, sigala bailando ¡Como me usas! No quiero verte, no quiero verte Nunca, nunca más porque mi mujer no me ha perdido Que yo siga en casa, ya no quiero verte Nunca, nunca más porque mi mujer no me ha perdido Que yo siga en casa, ya no quiero verte Pero quiero que te vayas a preguntar Pero ¿Qué es lo que te pasa? Que tu casa no hay pisado Nunca, nunca, nunca más porque mi mujer no me ha perdido Que yo siga en casa, ya no quiero verte Nunca, nunca más porque mi mujer no me ha perdido Que yo siga en casa, ya no quiero venta Pero ¿Qué es lo que te pasa? Me pregunta mi mujer Pero ¿Qué es lo que te pasa? La cuarentena se ha acabado ¿Cómo me gusta? ¿Cómo me gusta en mí? ¿Pero qué es lo que te pasa? ¿Para qué? ¿Cómo te pasa? ¿Pero qué es lo que te pasa? Ahí no solo quiero bailar ¿Pero qué es lo que te pasa? En los treinta y seis de truta ¿Pero qué es lo que te pasa? ¿Cómo me gusta? ¿Pero qué es lo que te pasa? ¡Va, va, va, va! ¡Tres, tres, seis! ¡Etruda! ¡Oye, mamacita! ¡Ero, baila! ¡Ero, baila! Aún así la juventud está gozando en todo está El baile del kikiki, el baile que va a pegar Baila la disco de noche, baila la galleria de día ¡Baila la disco de noche! Baila la galleria de día El baile del kikiki tiene a mi gente enloquecida «El baile del kikiki tiene a mi gente en servida» ¡Mamacita! ¡Mamacita! Filipe un besito 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 Filipe un besito